hola que tal y estamos con un samsung a31 el día de hoy un teléfono al que le vamos a dar solución pero también con el que le vamos a responder la duda que tiene una usuaria que nos deja un comentario active level 5 nos deja un comentario que dice buenas tardes mi galaxy a31 tiene días presentando fallas se ha vuelto lento y se apaga y vuelve a encender por sí mismo en algunas ocasiones no responde al desbloqueo de pantalla y permanece oscura que puedo hacer bueno en este caso el level no sabemos tu nombre lo que debes hacer con ese samsung lo primero es revisar que ese teléfono tenga actualizado su software y las versiones de software estén actualizadas correctamente esa puede ser una de las fallas o lo que está provocando que el teléfono tenga reinicios constante y que por esa razón se reinicie de manera inesperada otra de las consecuencias que puede estar generando el reinicio del equipo es lo siguiente entonces ustedes van a ir a ajustes y aquí en ajustes vamos a ir a administración general aquí en administración general vamos a ir a restablecer y aquí vamos a desactivar así como ven vamos a desactivar la opción de reinicio automático en este caso el usuario lo tiene activado y lo vamos a desactivar ustedes también lo pueden hacer allí bueno otra manera para optimizar el equipo y para que deje de generar esos reinicios es visitar igualmente aquí vamos a ir a los ajustes si no pueden ir aquí en el panel lo buscan acá arriba ajustes a ver vamos nuevamente a los ajustes y aquí vamos a visitar la opción de cuidado y batería y dispositivo y vamos a optimizar nuestro dispositivo para eso está esa aplicación en este caso ya optimice mi equipo pero también nos informa que hay un consumo elevado de batería entonces la recomendación es si tienen ustedes aplicaciones en un tercer plano siempre tener esas aplicaciones cerradas y si no van a utilizar el bluetooth o la wifi tener desactivadas esas opciones porque realmente consumen bastante batería qué más puede estar afectando a nuestro teléfono bueno hay muchas aplicaciones que pueden estar afectando al teléfono en este caso por ejemplo las aplicaciones que utilizamos para protegerlo como los antivirus o aplicaciones de limpieza u optimización pueden generar conflicto entonces vamos a buscar aquí la opción de aplicaciones a ver dónde está esa opción vamos a buscar aquí más abajo aplicaciones y aquí en la opción de aplicaciones vamos a buscar a mostrar todo el sistema aceptar y vamos aquí a revisar una por una cada aplicación entonces por ejemplo aplicaciones que tengamos de pronto con mucho consumo o de juegos si nos está generando ese reinicio el equipo y que a veces se bloquea queda la pantalla negra no funciona el táctil de la pantalla solamente vibra puede ser por eso porque entra en conflicto entonces por ejemplo vamos a hacer esto con este con este con este juego que tiene un consumo de 177 megas no lo vamos a borrar pero si vamos a venir aquí al almacenamiento y vamos a eliminar todos los datos de esa aplicación entonces todo el uso que daba esa aplicación queda borrado y la aplicación va a iniciar de cero seguimos revisando por ejemplo el chrome que es una de búsqueda también vamos a hacer lo mismo y tiene un total de 1.14 gigas de uso entonces lo mismo administrar almacenamiento y borramos todos los datos y así vamos haciendo con cada una de las aplicaciones hasta lograr optimizar nuestro equipo para que los procesos ya no entren en conflicto y el equipo no genere esos reinicios importante que si tienen aplicaciones de antivirus de optimización no hagan borrado sino que inmediatamente desinstalen todas esas aplicaciones porque ahí puede estar directamente el problema pero en otras y muchas aplicaciones si las pueden optimizar de esa manera como les estoy diciendo generando solamente un borrado de datos de las aplicaciones y una vez hagan ese borrado de datos van a restaurar su equipo que aplicaciones no restaurar google fotos whatsapp a no ser que tengan copia de seguridad de esas aplicaciones y presionamos botón de encendido y reiniciamos nuestro teléfono para que esos cambios que hicimos el sistema nuevamente lo reconozca y los tome esto importante hacerlo siempre y cuando también su software esté actualizado esta era una de las fallas por ejemplo que estaba presentando este samsung que acabamos de optimizar entonces para level para la usuaria de esta manera puede solucionar esa falla en su samsung a 31 muchas gracias por estar aquí y por dejar sus comentarios si ustedes tienen alguna duda déjenos aquí su comentario y en un vídeo podremos responder esa duda nos vemos en un próximo vídeo hasta luego